Para los que no me conozcan, me presento, yo soy Eduardo, Eduardo Garza, soy Lalo, Lalo Garza, soy actor, soy director, director de doblaje, hago teatro, tele, radio, publicidad, doblaje, de todo, un poquito. Les cuento, yo soy la voz de Elmo en Plaza Sésamo. Hola, ¿cómo están? Es Elmo de Plaza Sésamo, sí. Soy la voz de Gaara del Desierto en Naruto, mi nombre es Gaara del Desierto, y si me ven feo, los mato con un ataúd de arena. Soy la voz de Josh en la serie de Drake y Josh. Hola, ¿cómo están? ¿Han visto a mi hermano Drake y a Megan? ¡Ay, Megan! Y quiero decirles que mi cabeza es de tamaño promedio, ¿oyeron? ¡Promedio! Y no tengo problemas de sudoración, bueno, un poco, y luego cuando me pongo nervioso, me da en tigre. ¡Megan! Soy la voz de... ¡Los marcianos de Toy Story! Los de... ¡Ah! ¡La garra! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Soy la voz... ...de Krilin en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. ¡Hola, ¿cómo están? Soy Krilin y esto es Mil Maneras de Morir. ¿Y no han visto a Goku? Necesito ayudar... Necesito que me ayude a entrenar para perfeccionar mi... ¡¿Quién están?! Asociación Civil Colibría C. Les mando un gran saludo, amigos. Qué bueno que les sirvieron. Y, por supuesto, siempre hay que luchar por los derechos de los niños. Porque los niños son el futuro de la humanidad. Y si ellos no están bien, la humanidad no está bien.